Vamos ya por ahí a Daniel Lacalle. Daniel, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿No quieres tú comprarte una La Delta a ver si te dan 25 millones de la SEPI o algo así o no? Bueno, pensemos que si una empresa española necesita para recibir las ayudas que tanto habla el gobierno dar beneficios en el año 2019 y Plus Ultra no ha generado beneficios nunca, ¿no? Y pensemos por un momento que a Plus Ultra se le dan 50 millones con una facturación que en su máximo, facturación, no beneficios, que no tuvo, facturación máxima de 100 millones de euros. O sea, en términos con respecto a la facturación de la empresa, es un rescate jamás visto. A nadie se le ha dado en ningún país el 50% de la facturación en un año récord, como fue el año 2019, para el sector y de rescate, ¿no? Entonces, es una situación absolutamente alucinante, sobre todo alucinante porque hay 200.000 pymes y autónomos a los que se les ha cerrado la puerta ante cualquier posibilidad de recibir ninguna ayuda, que se les ponen todo tipo de trabas, cualquier pyme que vaya a pedir esas repetidas ayudas, tiene que esperar primero 45 días, después demostrar que ganó dinero en el año 2019, después seguir toda una cantidad de trámites burocráticos hasta que entonces, si consigue esas ayudas y si está dentro de los sectores que acepta el gobierno, entonces le darán hasta un 40% de la cantidad perdida durante la crisis del coronavirus. Mientras, si tienes un avión y buenos amigos en Venezuela, te dan el 50% de tu facturación, uno de tus beneficios, del año pasado. Déjame que vayamos por ahí, Daniel, porque yo creo que todos, evidentemente, hemos visto el caso y hemos dicho, perdón, perdón, con un avión 53 millones, por cierto, que de hecho, filtrado por la empresa, se argumentaba, y no, teníamos tres más, bueno, sí, tres más que no han renovado el contrato, pero es que me da lo mismo que lo mismo me da, o sea, es que aunque fuesen cuatro aviones, pero esto de que va, va de cachondeo, y ahí, claro, tú das la explicación, que yo creo que es la clave de toda esta historia, mientras tengas amigos venezolanos, ¿qué hay detrás realmente de esta mega subvención? Lo digo no solamente por el importe nominal, sino por el hecho de lo que representa con respecto a la facturación que ha llegado a tener, que es una auténtica locura dar semejante dineral teniendo en cuenta la dimensión de esta empresa. ¿Qué implican, quiénes son, por qué se rinde pleitesía ante esos amigos venezolanos? Bueno, el principal accionista es un empresario venezolano muy conocido que tiene conexiones muy directas tanto con la vicepresidenta de Venezuela como con el presidente de Venezuela, con Maduro, ¿verdad? Y el presidente no reconocido por la Unión Europea, pero el presidente que se ha autodenominado así. Y lo más importante, yo creo, es, no hay más que mirar, ¿no? La empresa, todo el entramado financiero es lo que se llaman, esas personas que se llaman Bolívar de Venezuela, que son empresarios que están alrededor del régimen venezolano. La verdad es que es como mínimo sorprendente, porque si uno lo piensa, uno de los factores que se van a recibir esas ayudas es que la empresa tiene que ser española, segundo, que tiene que ser estratégica, y tercero, tiene que ser viable. Y cuarto, importante factor también, que sus problemas vengan fundamentalmente por la cuestión del COVID-19. Ninguno de los cuatro factores se cumple completamente. Ni se puede argumentar que es 100% en manos de un empresario venezolano, puramente por una cuestión de capital, ni se puede argumentar que era viable, ni se puede argumentar desde luego que es estratégica una persona, una empresa con uno o con cuatro aviones. No es una cuestión de que tenga uno o que tenga cuatro. Es que, aunque fuesen cuatro, aunque fuesen diez, es que estamos hablando de una anécdota en lo que es un sector como es el de las aerolíneas, que ha sufrido muchísimo, y que esto ha llevado a que Ryanair vaya a poner un pleito o una reclamación en la Unión Europea por haber concedido este rescate a Plus Ultra. Sí, esa es, yo creo, la historia y el trasfondo de toda esta película. Juliano Daniel, que me parece que lo has definido perfectamente. En un momento en el que se necesitan fondos para asistir a todos los demás, se toma la decisión de dárselo a esta empresa, porque según el gobierno es estratégica. Claro, yo te lo pregunto ya muy rápido porque nos quedamos sin tiempo. Daniel, ¿para qué es estratégica? Pues no lo sabemos, porque pensemos que de todo el sector de aerolíneas, pues cualquiera podría pensar que en Europa, cuando se le dio esa ayuda, pues podía tener un componente estratégico, pero no una empresa que supone menos del 1% del tráfico de este país, el tráfico aéreo. Y no es el único caso, en cualquier caso, de conexión directa o indirecta con el tema de Venezuela. También el rescate de Duro Felguera incluye un componente venezolano, ya que esta empresa entró en graves dificultades. En el año 2009, en el año 2009, por meterse a hacer un contrato de 1.500 millones, cuando la empresa capitalizaba menos de 600, 1.500 millones en Venezuela, contrato que rechazaron todas las empresas de servicios del mundo, porque en Venezuela, como todo el mundo sabe, pues ni se paga y además se expropia. Y eso es lo que le llevó a los problemas, no el COVID-19. Daniel, un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias. Muchas gracias, un abrazo. Bueno, pues esa es la explicación. No sé qué os parece, pero a mí, de verdad...